Uno de los mayores retos a los que me he enfrentado siempre es ganarle la batalla al frío. Entre las secuelas que nos deja la poliomielitis a los que la hemos padecido es la intolerancia al frío. El frío llega a doler. Los brazos y el cuerpo lo ponemos en situaciones límite y ¿qué ocurre cuando nos paramos? Pues que nos enfriamos porque ese sudor se enfría y es esa sensación tan desagradable que tenemos cuando nos dan esos escalofríos. Bueno, pues yo he conseguido con los tejidos Polartec ganarle la batalla al frío. He encontrado y he descubierto una segunda capa que es esta, que finita es. Y sin embargo hace una labor perfecta, ya que expulsa el sudor hacia el exterior e impide que se quede el frío dentro del cuerpo. Es muy ligero y mucho más efectivo que los polares tradicionales. Yo estoy feliz y contento porque ya tengo que preocuparme de una cosa menos. Y solamente preocuparme de disfrutar, de ser feliz, de sentirme libre y de contaros y compartir con todos vosotros mis aventuras por todos los lugares del mundo. ¡Gracias por ver el video!